Música Hay quienes dicen que vivimos en una época de oro para todos los freaks, ya que ha sido en esta la segunda década del siglo XXI Cuando al fin la tecnología, el marketing y las plataformas audiovisuales han evolucionado lo suficiente para permitir que muchos personajes compartan escena, ya sea en la pantalla chica o en la pantalla grande Esto obviamente ha provocado que todos los fans alcemos la voz, exigiendo que los mundos que conocemos por libros, videos, juegos de rol, caricaturas, tengan una adaptación moderna de gran presupuesto Lamentablemente estas adaptaciones, como prácticamente todo en el medio del entretenimiento, dependen únicamente de la popularidad del mismo producto y no tanto de su calidad Haciendo completamente imposible que franquicias poco conocidas o que sean difíciles de entender para la mayoría puedan adaptarse de manera fiel Pero eso no nos impide soñar, ¿verdad? Así que ahora les mostraré una lista de 7 franquicias que creo serían más que estupendas si se adaptaran a la pantalla grande Y que tienen una oportunidad de capturar a un gran sector del público E incluso me atrevería a decir que serían mejores que muchas películas del mismo género que ya existen Pero aclaro, antes de empezar esta lista, no voy a contar ningún anime ni ningún videojuego de JRPG Y básicamente nada que tenga alguna relación con el país del sol naciente Porque seamos sinceros, los gringos jamás podrán hacer una buena adaptación de un producto de oriente Habiendo dicho esto, comencemos Estas son 7 franquicias que merecen su universo cinematográfico Empezaré haciendo un poco de trampa Pero seamos sinceros, si los superhéroes de las viñetas pueden gozar de su propio universo ¿Por qué no pueden hacerlo los héroes de la mitología clásica? Personalmente, a mí me encantaría ver una trilogía de alto presupuesto Que nos relate la vida de Heracles desde su infancia Pasando por los 12 trabajos, su viaje con los Argonautas y su posterior muerte E inclusive, ¿por qué no un universo por fases en el que cada héroe griego Tenga la oportunidad de exponer su historia básica Para después mostrarnos cómo se forman los Argonautas? Incluso, y quizás expandiéndome un poco más ¿Por qué no se hace una saga donde podamos ver enfrentamientos divinos Como la Titanomaquia o la Guillantomaquia? Sería una joya del cine si esto pudiera hacerse de manera correcta Y en pocas palabras, para mí, tal como sus homólogos modernos están dominando el cine Los héroes mitológicos griegos merecen sus propias adaptaciones al cine Aquí haré un empate porque la verdad me cuesta decidirme por uno Primero, el universo de Lovecraft Este es un universo oscuro y deprimente Donde el ser humano es menos que un parásito insignificante en el infinito del universo Y la raza humana constantemente está en peligro de ser destruida Por oscuros dioses primigenios que reptan en la oscuridad Esperando el momento de volver al mundo Aquí tenemos una oportunidad de oro para el terror Pues en una década donde el terror está muerto en vida Las obras de Lovecraft serían más que perfectas Para que la gente volviera a sentir algo parecido al miedo Cuando va a las salas de cines Porque también hay que resaltar que aunque Lovecraft murió joven Dejó una muy buena cantidad de relatos Que tienen un potencial increíble para hacer películas Aquí destaco historias como El color que cayó del cielo El horror de Doom Beach La llamada de Cthulhu Las montañas de la locura Y si bien es cierto que la obra de Lovecraft No tiene un punto de cruce especialmente llamativo Creo que un buen escritor que de verdad conozca del tema Podría llevar a cabo una historia Donde al fin viéramos el regreso de los dioses primigenios Digo, si un cómic puede hacerlo de excelente manera No veo por qué una película no pueda hacerlo Y en pocas palabras creo que nadie que se precie de ser un fan del terror Pueda decir que no iría corriendo al cine a ver un proyecto como este Con Stephen King pasa básicamente lo mismo Quizás el público general no lo sepa Pero cada novela de King está relacionada Y no solo eso, sino que Stephen King ha llegado a crear un macro universo Lleno de dioses, héroes, villanos que destruyen todo a su paso como Randall Flack Seres malvados y todopoderosos que ponen en peligro a la creación Viajes dimensionales, mutantes con poderes psíquicos Y demás elementos que el público del terror y de las aventuras puede pedir Además al ser este un universo relativamente moderno Es de fácil acceso para el público general Y aunque por desgracia dudo mucho que veamos todas las obras de Stephen King Adaptadas de manera continua en mucho tiempo O al menos en lo que le queda de vida a Stephen King Sin duda, su universo adaptado completamente al cine Sería algo más que digno de ver Que revolucionaría mucho las películas de terror tal como las conocemos DC y Marvel son las grandes compañías del cómic a nivel económico Pero distan de ser las únicas Pues hay una gran cantidad de editoriales independientes Que ofrecen una buena variedad de cómics Diferentes al género de superhéroes mainstream Creo que realmente todas estas editoriales tienen cómics que harían grandes películas Pero por su formato independiente La mayoría de ellas no calificaría para un universo compartido La mayor excepción sería obviamente La tercer compañía más grande del medio Esta no es otra que Imagine Comics Ahora muchas de las publicaciones de Imagine Obviamente ocurren en su propio universo Y no pueden tener un crossover sin que pierdan la gracia Pero la compañía también tiene su propio universo de superhéroes Compuesto por personajes como Spunk El grupo de Youngblood De Darknex Y claro está una de mis heroinas favoritas La Witchblade La verdad es que todos estos personajes tienen muchísimas historias Dignas de ser llevadas a la pantalla grande Solo Spunk con toda la trayectoria que tiene Podría sustentar su propio universo independiente Con cientos de historias propias Además de que en los cómics Spunk Siempre vivió en el mismo mundo que Youngblood Así que no habría ninguna dificultad en que cruzaran caminos Y por su parte el universo de la Witchblade Y los portadores de los artefactos No se queda para nada atrás Pues este es un mundo lleno de personajes Bastante carismáticos y misteriosos Que tiene al menos dos o tres grandes historias Más que perfectas para unir a todos los portadores de los artefactos Y si eso no es suficiente Hay que recordar que este mundo Tiene un enemigo Todo poderoso Que es más que perfecto Para justificar la unión Entre todos los personajes Y en pocas palabras Los héroes del universo y magia Tienen mucho que ofrecer Y vaya que su tono intrínsecamente oscuro Y violento Centrado en la magia Sería el twist que le hace falta Al género de superhéroes En la pantalla grande Creo que algunos esperaban ver esta franquicia aquí Como lo he dicho en muchas ocasiones En mi canal primario de DC Comics Universe He-Man y los felinos cósmicos Fueron un emblema de los años 80 Y parte fundamental de todos los que crecimos En los años 80 y 90 Y seguramente la mayoría ya sabrá Que estas dos series siempre jugaron con la idea De estar conectadas de alguna manera E inclusive la serie del 2011 De los Thundercats Abiertamente mostró la conexión Entre los Thundercats Entre los Thundercats y los halcones galácticos Y actualmente DC nos trajo el cruce de He-Man con los Thundercats Y realmente que les puedo decir Ver a He-Man crear su propio universo en la pantalla grande Enfrentándose a Ordak Skeletor Orda Prime Ver a Sheer a la revolución de Eteria Y después que este universo se cruce con el tercer planeta de los Thundercats Con toda su historia post apocalíptica Sus villanos demoníacos En serio sería el sueño húmedo de todo chavorruco legendario Incluso este universo ya tiene su propia trinidad Y un villano todopoderoso Que amenaza toda la creación No tienen nada más que empezar a filmar Y tienen asegurada una franquicia de éxitos Por las próximas dos décadas Y como una pequeña anotación Lo mejor de todo esto Es que el universo de He-Man con los Thundercats Tiene una posibilidad bastante realista de llegar a existir Pues Sony ya ha anunciado su interés en una nueva película de He-Man Así que señores crucemos los dedos Y esperemos que todo esto llegue a muy buen puerto Ok, creo que nadie o casi nadie conocerá esta franquicia Así que vamos a explicarlo Este de hecho son dos mundos basados en un juego de rol por turnos Que usa miniaturas Uno de ellos se llama Warhammer Fantasy Y como su nombre lo indica Se basa en un mundo de fantasía épica Y el otro se llama Warhammer 40.000 Donde vemos elementos de fantasía clásica Mezclándose con ciencia ficción En serio que me tardaría horas En solo dar la explicación superficial de estos mundos Pero tratando de resumir lo más rápido posible Diré esto Warhammer Fantasy es un mundo de fantasía Lleno de culturas fantásticas que son homólogas A muchas culturas que existieron en la realidad Además de esto también incluye razas mágicas Como elfos oscuros, elfos silvanos, enanos, condes vampíricos Y todo esto amalgamado en un mundo Donde cada una de estas culturas tiene miles de años de historia Que se expanden por muchos libros y videojuegos A todo esto sumenle personajes bastante emblemáticos Como Sigma Elderhammer Malus Darth Blade, el más malvado de los elfos oscuros de toda la historia Los personajes de Godric y Felix Que son básicamente el alivio cómico de este mundo Y a todo eso también añádanle Una profunda mitología de los dioses del orden y del caos Que permiten un vasto sistema de magia Y con magia no me refiero a verte las propias manos a lo pendejo Ni a lanzar rayos con un palito Sino magia verdaderamente poderosa y oscura Como nunca hemos visto en el cine Y a diferencia de muchos mundos de fantasía Aquí señores no se piensa en los niños Creanme si ustedes son de los que piensan que canción de hielo y fuego Mal llamada juego de tronos Es una historia violenta y profunda Las aventuras de Warhammer Fantasy Van a dejarlos completamente catatónicos Y por su parte la versión 40.000 Nos lleva justamente al año 40.000 de la humanidad Donde el emperador unió a toda la humanidad Y la llevó a conquistar la galaxia Y a crear un régimen fundamentalista religioso Donde él es Dios Y constantemente vemos a sus marines espaciales Tratando de mantener el orden en un imperio bastante decadente Enfrentándose a orcos espaciales Elfos de otros mundos Demonios intergalácticos Y humanos corrompidos por el caos Si esto no suena putamente épico No sé que lo sea Y sí, creo que quizás este mundo puede ser un poco extraño Para el público general Pero Warhammer 40.000 Tiene un mundo tan rico y tan vasto O inclusive más que Star Trek o Star Wars Y tiene a mi gusto un potencial inmenso Para triunfar entre las masas Y darle un giro de 180 grados a la ciencia ficción Y sigo con la temática del espacio Mass Effect inició como un videojuego De una de mis compañías favoritas Bio World Aquí vemos un mundo futurista espacial Donde muchas diferentes razas espaciales De toda la Vía Láctea Han formado una comunidad galáctica Usando la tecnología del efecto de masa Que les permite viajar por toda la galaxia Acortando distancias Además de esto El efecto de masa Ha permitido El desarrollo de un peculiar poder Llamado la Biótica La historia central del videojuego Se enfocaba en el Comandante Shepard El primer espectro humano de la historia Que tenía por objetivo Salvar a la galaxia de los Reapers Antiguas máquinas conscientes Que despiertan cada 10.000 años Para acabar con toda la vida avanzada De la Vía Láctea Pero más allá de eso Mass Effect tiene Uno de los mundos Más ricos y mejor pensados Que jamás se hayan creado Para un videojuego Y no lo digo yo Lo dice la ciencia Ya que el mundo de Mass Effect Es científicamente muy correcto Y bastante exacto Al punto que muchos científicos reales Han alabado lo bien pensado que está Además de eso El mundo de Mass Effect Incluye decenas de razas planetarias Con sus propias culturas y traiciones Una historia galáctica Llena de guerras e intrigas políticas Y claro está Una gran cantidad de sexo Entre todas las distintas especies Y un mundo donde lo bueno y lo malo no existe Porque la moralidad en Mass Effect Se basa en tonos grises En serio Mass Effect puede crear lo que seguramente sería La mejor saga de ciencia ficción espacial De todos los tiempos Únicamente centrándose en la historia de Shepard Y aún sin el comandante Hay cientos de planetas e historias por explorar La genofagia de los Krogan La invasión Rachi Digan lo que digan del final del tercer juego Y de lo algo decepcionante que fue el inicio De la nueva aventura en Andrómeda Mass Effect es un mundo con un potencial Para llevarte a lugares muy lejanos Sin tener que salir de tu casa Y que sería una joya Si alguien tomara la iniciativa De llevarla al cine Con varias películas de buen presupuesto Ok, esta la pondré en primer lugar Porque es realmente la franquicia Que más quisiera ver en la pantalla grande Para los que no lo conozcan El mundo de las tinieblas Inicio con Vampiro la mascarada Un juego de rol narrativo Creado por la compañía estadounidense Wild Wolf Siendo creada tomando elementos del mundo De Anne Rice Y sus crónicas vampíricas Pero a la vez creando un mundo propio Que como todo fan del género vampírico Debes saber Es la base de la cultura vampírica actual Pues sagas como Underworld O la mierda de Crepúsculo Toman toda su historia Del mundo de las tinieblas Y en serio que hay muchísimo Muchísimo pero muchísimo que decir De cada uno de los aspectos de este mundo Aquí vemos una sociedad humana Mucho más oscura que la que existe en nuestra realidad Y que sin saberlo son dominados desde las sombras Por seres sobrenaturales Como vampiros Hombres lobos Demonios Magos Y criaturas férricas Solo por nombrarles A los principales seres que vemos en la franquicia Y somos testigos de una cruel y salvaje guerra Que es librada desde las sombras En las cuales cada una de estas razas oscuras Hará hasta lo imposible para dominar el mundo Y en serio que más les puedo decir Cada una de las sociedades sobrenaturales de este mundo Tiene su propia cultura y su propia forma de gobierno Tenemos a los vampiros que se dividen en 13 clanes principales Y muchas líneas de sangre Que cada una se caracteriza por tener un poder especial Aparte de eso los clanes se han unido para crear dos grandes facciones Una es la camarilla Que quiere dominar al mundo de los humanos desde las sombras Y la otra es el Sabbat Que quiere dominar a los humanos de manera pública Y toda esta historia está llena de traiciones Juegos de poder Sexo salvaje de vampiros Y una muy rica mitología e historia de los vampiros Que se remonta hasta el jardín del Edén Y que nos narra como estos seres Han tejido la historia del mundo desde las sombras Y esta misma calidad argumental Se repite para cada uno de los seres sobrenaturales Que vemos en el mundo de las tinieblas Tenemos a los hombres lobo Seres más viejos que la humanidad Elegidos por la gaya para proteger a la naturaleza Y que se sienten contra las cuerdas En este mundo donde la tecnología es la principal arma Y aquí al igual que en Underworld Los hombres lobo tienen una cruel guerra milenaria Contra los vampiros Y créanme Que con todo el amor que le puedo tener a Underworld 3 La historia de la enemistad entre hombres lobos y vampiros Está mucho mejor argumentada en este juego de rol que en la película Y todo eso es únicamente la punta del iceberg También tenemos magos con poder de cambiar la realidad y controlar los elementos Casas de demonios que pretenden desatar el apocalipsis Y reinar en la tierra para iniciar su contraataque contra el cielo Y una acción increíblemente violenta Donde el gore, la sangre y la devastación Son la constante de cada una de las batallas Y en pocas palabras tal como su nombre lo indica Este es un mundo de tinieblas Donde la oscuridad reina y la luz No tiene ninguna posibilidad de ganar Y sé que no hay muchas posibilidades de ver este mundo de tinieblas Más adaptado al cine Pues sería más de lo que el público general puede soportar Pero en serio En un mundo donde las franquicias de mierda como Crepúsculo Se han vuelto parte de la cultura pop Yo en serio desearía Que el mundo de las tinieblas Tuviera la oportunidad de regresarle La dignidad y el terror a los seres de la oscuridad Y bueno chicos Estas fueron mis 7 franquicias que merecen un universo cinematográfico Díganme que opinan de mi selección Y también díganme cuáles mundos de fantasía o ciencia ficción Les gustaría ver en un universo expandido del cine Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!